La alianza que acabamos de firmar entre Solidaridad y la Federación Nacional de Cacaocultores pretende beneficiar a más de 5.000 familias cacaocultoras en Santander y en todo el país y lo que queremos es beneficiar a los agricultores con la protección del medio ambiente del cultivo de cacao a través de la producción de bonos verdes. Primero que todo van a participar en algo que hacen todos los días que es proteger su cultivo de cacao, proteger sus lotes, sus fincas en algo que saben hacer, que todos los días lo hacen simplemente que hoy les damos la oportunidad de que se acerquen a un mercado que desconocían que es el de producción de bonos de carbono. Asómbrate es una estrategia que vincula a los productores en mercados de carbono promoviendo las prácticas desde el entendimiento del agricultor. Considera valores técnicos, emocionales, sentimentales, paisajísticos alrededor de la importancia de los árboles para el mejoramiento de los sistemas productivos de cacao y obtener un ingreso adicional por la comercialización de bonos de carbono. El beneficio para los cacao cultores es que los apoyan en un esquema de transición hacia mejores prácticas de agroforestería. Nosotros queremos que los productores de cacao obtengan un ingreso adicional por el carbono pero que sus ingresos principales sigan siendo la comercialización de grano de cacao. Queremos que obtengan un incentivo alrededor de la implementación de buenas prácticas y que este incentivo les permita fortalecer su capacidad productiva para la producción de cacao fino y de aroma. Esta es la mejor noticia que llegó a nuestra región. Aprovechemos, todo lo que sea para bien, aprovechemos. Porque siempre buscando el bien de la comunidad y de la gente de entorno, entonces lo bien económicamente, bien es con platica. Entonces necesitamos platica y toda la que llegue bien recibida, así es por el mejor medio. Muy agradecido con todos ustedes por su participación, por recordar que San Vicente está acá y más que todo porque Fede Cacao es muy abierto y no solamente acá estamos San Vicente, también estamos Zapatoca, Betulia y otros municipios. Los productores de cacao que se ven vincular a la iniciativa de Asómbrate en el departamento de Santander se pueden vincular al teléfono 316-774-3936. Pueden ingresar a la página web www.asómbrate.org o contactar a los técnicos de Fede Cacao o de Solidaridad que se encuentran en los territorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!